Amigos, amigas, nos metemos en la casa de Eko. Me gusta que dejaste todo el set listo para la grabación, para que nos metamos en tu casa. Estuve acomodando ahí un poco, un quilombo. ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la casa? Ahora estoy en el living, en donde como, donde tengo la mesa para comer, donde tengo armé el estudio así rápido. Ok, bien, bien, bien. Hay tiempo para la música en cuarentena, hay que meterme a pleno. Tenemos la nota, que está dando vueltas por todas las redes sociales. Acá en Quiero Música, me llama a pleno. Che, pero quiero que me cuentes cómo viene esa cuarentena. Digo, además de música, ¿con quién estás? Bastante productivo. Ahora estoy con mi primo, mi hermanito, que tiene 14, 15 años. Acá conmigo, estamos jugando un poco a la play. ¿Quién gana? ¿Sos el ganador? Y viste cómo está la juventud. Me pasa por arriba, a veces. Ayer me ganó el FIFA, me fui a dormir para caliente. Pero nada, hoy le juego la revancha. Bien, bien, bien. Che, ¿todo FIFA o no sé, hay GTA? ¿Qué hay? Y juego UFC, me gusta el UFC. Me gusta FIFA, me gusta, estuve probando el NBA, también me gusta. Sí, también tengo el GTA, Mortal Kombat, Halo Fruity. Un poco de todo. Sí, en esta cuarentena no sé lo que haces. Igual digo que no soy un jugador así, vicio ni nada. Estoy jugando ahora porque estoy en cuarentena y la tengo ahí tirada así. Pero... Che, ¿y online, Neco? ¿Metés? También, también. Ahora, la verdad, no sabía ni cómo entrar online. Esa es la aposta. Ahora, me puse al día en la cuarentena porque la play la tenía en mi casa y lo usaban mis amigos. Así que me puse a jugar esta cuarentena. Bien, papá, me dijiste la palabra productiva en la cuarentena porque... ¿Qué estás haciendo? Además de la nota, queremos hablar de eso. Estuve dando forma, cosas que estaban grabadas ya pero no las podían caminar porque no tenía un tiempo como para frenar, ponerme a analizar para dónde quería ir. Así que, mañana, voy a dejar los videos para que cuando se resuelva. Bien, bien. ¿Video en casa? También hicimos. Hice uno que se llama Angry Beers con Blunted Vato. Lo sacamos, me grabé un par de tomas en mi casa, él se grabó un par de tomas en su casa, se lo mandamos a un editor y quedó ahí algo para que tengan en la cuarentena. Cuesta, cuesta meterse en casa como en el set de grabación. O ahí me decías que estabas armando tu estudio. Digo, o la sacás de Tokio. Hoy, por suerte, tenemos la tecnología de la palma de la mano y nos la podemos rebuscar, ¿no? Pero, digo, ¿cuesta hacerlo profesional desde casa? Y sí, porque tengo todo tirado por todos lados, real, real. Porque me estaba por mudar, entonces metí, tenía ya toda la ropa en bolsa, tenía todo en valija. Estaba todo por mudarme y me pasaba. Quedó todo como está, como en bolsa. O sea, imaginate que saqué la ropa que uso así durante el día. Porque, nada, ahora que ya me puedo mudar, se están por habilitar, pues ya está. Y ahí me organizo, pero, nada, fue como que me agarró en el medio de una mudanza. Che, escuchá, hay proyectos entonces que van quedando acumulados. Tuviste el tiempo para parar la pelota y decir, a ver, ¿para dónde quiero encarar? ¿Para dónde quieres ir? ¿Es así? Claro, estaban canciones guardadas hace dos años, un año, seis meses. Estaban paradas ahí y, nada, había que buscar con quién hacerlo, si iba a hacer featuring, si iba a hacer solo, cómo los quería sacar. Y la verdad que venía bastante quilombado y me tenía medio mal. Nada, la música es algo que me encanta hacer, pero, bueno, se me complicaba a la hora de poner en el calendario los lanzamientos, decidirme por qué ir. Así que me sirvió bastante para eso, ¿te acuerdas? ¿Y hace cuánto que tenías la nota con ganas de largar? Como un año y medio estaba guardado ese tema. ¿Te da ansiedad en un momento de decir, che, no quieres largar la hora? Me vuelvo loco. Igual el tiempo pasa volando, uno no se da cuenta y te pones a ver los archivos, viste, y te dice la fecha de creación. Claro, tanto tiempo pasó de esto y, como ahora, estamos hace como dos meses ya en cuarentena y pasó volando. O sea, es una paja estar en cuarentena, pero pasó bastante rápido, va pasando el tiempo rapidísimo, ya vamos a mitad de año. Che, Eko, hablemos de la nota, por qué estas colaboraciones, digo, dame data de la creación. Llevaba el momento en que se te cruzó por la cabeza y dijiste, acá hay un éxito, acá hay algo. Y mirá, cuando yo había hecho varios reggaetones ya, acá con featuring de Argentina y eso, pero como que no tenía esa esencia tan marcada del auténtico reggaetón, sino que era como un reggaetón argentino, tirado para el lado nuestro. Claro, tenía como su bajada de trap, y este decidí hacerlo con un productor que es Lil Genius, que es de Puerto Rico, bastante reconocido, no sé, ha trabajado con Anuel, con Miengo Flow, con Darell. Entonces, ya tenía esa esencia del reggaetón bien marcada. Me pasa la pista, yo ya tiro algo, tiro lo del coro, tiro como mi rapeo. Por productores en común que teníamos con Juanca, lo sumamos a Juanca, que le metió y la rompió, fue el primero que tiró. Después, justo yo coordino que tengo que ir a Puerto Rico, lo conozco a Cauti, hablamos con Cauti, lo sumo también a la canción. Entonces dije, ya está, ya lo tengo a estos dos, tengo al productor de Puerto Rico, tiene toda la esencia. Y yo le voy a meter mi toque, obviamente, mi toque argentino, amoldándome también un poco al lenguaje y a las palabras que suelen usar, y bueno. ¿Te queda bien? ¿Te sentís cómodo en el reggaetón? A ver, no es mi ritmo preferido para hacer, escucharlo me encanta, y sé que no es el ritmo que mejor me queda. O sea, a mí lo que mejor me queda es un rap, un trap a gusto personal. Capaz que a la gente le gusta más reggaetón mismo. Pero, si me das a elegir, si me das a elegir que quiero hacer, digo, está bueno porque salís de la zona de confort, ¿o no? Claro, a mí me gusta ir cambiando, probando, distintos sonidos, distintas pistas, no me gusta como encerrarme siempre en lo mismo. Si se saque, dos, tres trap, bueno, vamos a cambiar, vamos a acostumbrar, vamos a sacar un reggaetón, algo, no sé, sino algo romántico. Estamos yendo por distintos lados. Bien, bien. Che, ¿y por qué esta búsqueda de, no me parece, en el trap y lo que te queda cómodo? Digo, buscando el desafío, ¿querés que hay que estar siempre en movimiento? Y porque, claro, esto es una carrera en círculo. Pasan los años y los corredores siguen, algunos van quedando con el tiempo, van corriendo más lento, algunos van corriendo más rápido. Y es así, hoy estás acá, hoy estás acá, después vuelves a estar acá, después vuelves a subir, es como mantenerte en la ola. Y nada, cuestión de ir probando distintos desafíos, a ver, hay canciones que tuvieron más éxito que esta, capaz, desde un principio, desde que sale, pero esta está llegando como a lugares que nunca llegó mi música, como entrando de lleno en Estados Unidos, se está apuntando también, viéndolo del lado del negocio, más allá de los musicales. Excelente, excelente, me interesa ver tu perspectiva y de cómo arrancó, desde cero, desde abajo, me interesa verlo desde tu cabeza, por eso te pregunto, ché, escuché, y entonces lo ves como un círculo, lo ves como un círculo, hoy estás acá, mañana estás allá, y hay canciones que tienen diferentes objetivos también. Claro, que una canción tenga muchas reproducciones no significa que sea un éxito, siempre, a ver, bien, hoy en día, cómo están todas las cosas, muy pocas cosas son orgánicas, entonces hay que... ¿Por qué crees? Por distintas cosas, pero bueno, uno tiene que saber adaptarse y ver en el negocio que está, tiene que saber dónde está parado. Entonces dije, bueno, ok, esta canción vamos a destinarla para otro lado, yo vengo tirando música todo el tiempo que ya mis seguidores están acostumbrados, lo que consumen siempre, vamos a salir un poco de lo normal, vamos a tirar a ver para otro lado, a ver qué impresión da por otro lado. Y bueno, está saliendo bastante bien, estoy contento. ¡Gracias!